No hay camino a trabajar No he podido descansar En mi reloj no son las seis Ya tengo rollos que atender Soy mujer de sociedad Con una vida anormal Mi trabajo es la TV Como ya lo puedes ver Una mujer que trabaja en la TV Lléndote de complicaciones Y libritos que aprender Una mujer que trabaja sin parar Llego tarde bien cansada En casa no hay con qué cenar Una casa espectacular El año un Mercedes Benz Pero a mí lo material Ni me quita ni me da Una mujer que trabaja en la TV Lléndote de complicaciones Y libritos que aprender Una mujer que trabaja sin parar Llego tarde bien cansada En casa no hay con qué cenar Terminé de trabajar Ya son casi nueve y diez Y en el coche un maquillaje Por quitándome Y mañana se iré igual Y mañana se iré igual No más sacones Quiero misterios Quiero salir A mi paparazzi Me siento sola ¿A qué le importa? Chica te ve Pura patada Me quiero ir De vacaciones Quiero sopa De mi mamá Estoy enferma Ella no está No más aviones No más maletas Chica te ve Qué fácil es, ¿verdad?